¿Entonces la oración es americana o ya fue modificada? No, ya fue modificada aquí, pero sí es americana para mí. Yo con todo respeto y le voy a poner, la voy a hacer la polémica para los que nos están viendo, porque la oración dice, dame valor para desafiar a un buen toro o un buen potro, así dice. Allá dan trípticos, cuando hablan de los rodeos allá, yo me puse a leerlo y me aparece la oración, que le borro lo del potro y me quedé con lo demás. ¿Pero es tal cual como está hoy en día? No, ya está muy modificada, mucho muy modificada. Es que cada quien ya le da su estilo, ¿no? Sí. ¿La real cuál es? La real es, dice, señor, nosotros los jinetes de este jaripeo no te pedimos favores especiales, y ni tampoco te pedimos que no nos toque un toro que no sea posible de montar. Lo único que sí te pedimos es que cuando llegue el último e inevitable gran jaripeo, nos lleves allá contigo donde las praderas son ricas en pastos y el agua es transparente como el cristal. Cuando nos recibas, nos digas que nuestro boleto de entrada está pagado. Amén. Amén. Esa es la real.